Si trajéramos la discusión a cualquier comunidad de música dentro o fuera incluso de la internet de cuál es la banda más grande actualmente del mundo bueno, desde luego tanto la discusión como la respuesta seguramente serían muy subjetivas porque no hay manera para empezar de complacer a todos los fans pero también porque no habría una manera justa de abarcar todas las opciones, todas las cualidades y todo lo que han aportado las diferentes bandas pero, pero, tendríamos que meter forzosamente entre las opciones a Metallica no solamente por la fama, no solamente por la importancia que han tenido para diferentes bandas incluso también hasta por estas discusiones sobre si son vendidos, si no, si antes eran buenos si en algún momento comenzaron a hacer música plástica, en fin todo eso que enriquece de cierta forma hasta, decía hasta las discusiones enriquecen a las comunidades de música, del metal, del rock pues eso ha dejado ya un legado que para la historia pero eso además también creo por la importancia que ha tenido su música en algún momento de nuestra vida seguramente, no solamente quienes tocan en alguna banda a lo mejor los que tocaron en bandas de rock por fuerza tuvieron que tocar alguna canción de Metallica pero no solo eso, decía, a lo mejor alguien dedicó Nothing Else Matters a lo mejor alguien utilizó alguna canción para superar un examor, un desamor y esto viene mucho a colación porque este 2020 que ha sido un año muy difícil no solamente para los melómanos, para quienes aman la música, sino incluso para las bandas mismas Metallica ha estado muy activo, constantemente ha compartido no solamente fragmentos, videos sino sets completos de sus conciertos alrededor del globo por ejemplo, compartió este famoso concierto de Austria que fue el vigésimo aniversario del Black Album en el que tocaron, bueno no lo tocaron al revés sino de atrás para adelante cerraron sus Metallica Mondays con, recientemente con los conciertos que dieron en el Foro Sol en la Ciudad de México en el 2017 y aunque ya habían dado pistas de que iban a lanzar un disco o que iban a lanzar este disco fue hasta el 5 de agosto de este 2020 cuando con Moth Into Flame dijeron, bueno vamos a lanzar un disco de este concierto doble fueron dos conciertos que dieron en la Ciudad de San Francisco justamente con la Orquesta Sinfónica de San Francisco este concierto, estos dos conciertos los hicieron también en el contexto de 20 años del S&M la primera vez que se juntaron con la Orquesta Sinfónica de San Francisco y armaron ese primer concierto sinfónico de Metallica en 1999 nuevamente lo hacen en septiembre, en octubre de hecho llega a los cines y esta vez son 22 tracks uno más que aquel S&M primera parte por así decirlo son 22 tracks, dos horas y media casi dos horas 23 minutos de música 11 tracks nuevos por así decirlo que no habían tocado con esta orquesta unas sorpresas la verdad para mí y 11 tracks que ya habían tocado Michael Tillson Thomas, Eddie Nautwater Greg Fidelman y Joe Hodgson son además de los cuatro miembros de Metallica otras cuatro personas muy importantes para la realización de este disco Michael Tillson Thomas y Eddie Nautwater son respectivamente el director de orquesta y el conductor bueno Michael Tillson Thomas es como digamos el que hace el encargado de hacer los arreglos el que todas las partituras estén digamos al punto para que suene perfecto y bueno de hecho él va a tocar incluso una canción la última canción va a cerrar como manera de despedida Eddie Nautwater es como el director de orquesta nada más el que va modulando tanto los tiempos como vaya la redundancia las modulaciones de los instrumentos Greg Fidelman es el productor de este disco junto con Metallica que es como digamos los que están a cargo de la postproducción de que ya una vez que quedó el concierto de septiembre pues llegue ya digamos en este formato pues a todos nosotros este 28 de agosto y bueno Joe Hodgson que es un director famoso ha hecho varias películas una de mis más favoritas de él es casi famosos él fue el encargado de llevar este este concierto a los cines en octubre y bueno obviamente de editar ya los videos que han estado llegando a través de las plataformas oficiales de Metallica Joe además ha trabajado en bueno en varias películas también o documentales de bandas en 1991 por ejemplo ganó una palma en Cannes por The Doors pero también además ya había trabajado con Metallica en Through the Never Greg Fidelman además se me pasaba es muy importante bueno va a ser muy importante creo para los próximos años porque no solamente ha trabajado muy de cerca con Metallica en sus últimos discos sino que también ha trabajado con Adele con Slipknot a quien más adelante mencionaremos con Audioslave con Weezer en cuanto a la música pues que podemos decir la gran mayoría de personas conoce a la gran mayoría de canciones aquí las dos primeras canciones son las dos mismas con las que abren el primer concierto el S&M de 1999 primero The Ecstasy of Gold de Ennio Morricone que ahora adquiere un significado mayor más profundo porque lamentablemente pues todos sabemos que el 5 de julio pasado del 2020 Ennio Morricone falleció este disco decía fue grabado en el 2019 en septiembre pero lo que sucede es que Ennio Morricone así como ha influenciado a muchas personas con su música también fue muy importante con esta pieza en específico en 1983 Metallica y James por primera vez incluyen esta canción este tema en uno de sus conciertos para abrir uno de sus conciertos y desde entonces ven la respuesta de la gente tan grande y deciden incluirla básicamente en cada una de sus presentaciones yo recuerdo todavía que mi padre tenía un disco de estos vinilos de 7 pulgadas minidiscos que tenía nada más dos canciones por lado y que venían varias canciones varios temas de esa película del bueno el malo y el feo de Sergio Leone ahí se da a conocer y bueno el segundo track es de Call of Cthulhu de Ray Delighting de 1984 todavía de la era de Dave Mustaine y obviamente del gran Cliff Burton precisamente para mi siempre ha sido una especie de homenaje de Call of Cthulhu más tarde en este mismo disco va a haber si un homenaje en forma un mini homenaje en forma a Cliff pero bueno si me hubiera me hubiera encantado que en lugar de Call of Cthulhu hubieran incluido Orion bueno Orion pero pues no se puede tener todo en esta vida For Whom Develd Tolls el track número 3 y el track número 7 decía Modding to Flame son ya adelantos que habían lanzado previamente el 20 de agosto For Whom Develd Tolls el 5 de agosto antes había sido Modding to Flame el track número 4 es un bueno viene del disco Death Magnetic del 2008 cuando empiezan bueno de por si con cada disco de Metallica surgen ideas encontradas y ideas a favor y en contra del disco viene de Day That Never Comes en ese tiempo para mi esa fue una canción muy importante porque entré en una banda de covers precisamente y esa y All Nightmare Alone eran mis favoritas de inicio como que si te gusta mucho esa canción si vas a sentir como que no explota como que Lars no le pega con el ímpetu que siempre a su batería pero es solamente de inicio es que me parece que también que no necesitan como que brillar por encima de la orquesta ni Metallica ni la orquesta de San Francisco brillar por encima de Metallica sino que han llegado a un entendimiento no solamente como simbiótico entre ellos dos sino que pues como músicos también Metallica han crecido y no necesitan de si exagerar en sus en sus modulaciones para hacer una buena música aún así sin embargo a pesar de que no explota al principio la batería si lo hace cuando empieza la guitarra de James también entre los tracks que no habían tocado con esta orquesta viene Hello on Fire de este disco Hardwired o Self Destruct que también es muy buena que bueno que la incluyeron desde luego se siente fresca pero yo hubiera preferido la verdad personalmente que hubiera venido Atlas Rise hemos estado hablando recientemente en el canal de algunos compositores rusos viene The City and Suit por primera vez incluida en esta bueno en esta colaboración de Sergei Prokofiev uno de mis compositores rusos favoritos junto con quizás Shostakovich y decía de Sergei Prokofiev él puede escribir música tan dulce como las canciones a su abuela en piano como esta esta música que si es bastante oscura de hecho desde que él la escribe en 1915 intenta que sea una especie de respuesta oscura como de contraparte de antítesis de The Rite of Spring de Igor Stravinsky en mi opinión si lo logra sin embargo pues es obviamente más famosa de The Rite of Spring la parte que tocan tanto Metallica como la orquesta solamente es un fragmento del segundo movimiento que es bueno la historia es un poco complicada pero básicamente en ese segundo movimiento se hace una especie de sacrificio a un dios pagano entonces me parece genial que hayan incluido no solamente porque amó Prokofiev sino porque además se decía una pieza clásica bastante oscura Iron Foundry también es la otra pieza clásica nueva que tocan en esta sociedad que es de Mosolov escrita en 1926 fue perfecta para mí esta inclusión porque no solamente representa una una pieza diferente de música clásica a diferencia decía de la de Sergei Prokofiev pero es que además Mosolov junto con Iron Foundry fueron impulsores del futurismo que fue un movimiento artístico sí en Rusia en Francia pero a nivel mundial que de hecho iba a afectar en buena hablando de en buenos términos a Stravinsky y bueno sí de inicio sí suena como a como a la revolución industrial como una especie de máquinas como sobre todo los tempos como que te van dando esa ilusión de una maquinaria pero en realidad lo que distingue al futurismo y a Mosolov es que van incluyendo elementos experimentales decía de Greg Fidelman y de Slipknot ha trabajado mucho recientemente con ellos Clown decía que el siguiente disco de Slipknot va a ser como con más toques experimentales eso decía de manera personal me parece una genial idea que hayan metido este track porque quizás solamente estoy viendo cosas e imaginando cosas pero hablábamos también en el canal antes de que de esta teoría este estudio incluso de que las personas amantes de la música extrema tanto músicos como melómanos cuando nos vamos haciendo viejos vamos eligiendo música más mild más suave nos vamos haciendo el cambio hacia el jazz hacia la música acústica en el caso de Metallica que desde luego quizás no se vislumbra pronto por fortuna el fin de su carrera pero pues eventualmente va a llegar me gustaría me encantaría que se fueran un poco más hacia esta música experimental ya tienen obviamente la carrera para hacer lo que quieran con el resto de ella con su carrera pero me gustaría que abrieran la escuela justamente con estas mezclas experimentales Scott Pingel el bajista de la orquesta sinfónica de San Francisco es quien hace decía el homage a Cliff Burton con Anesthesia de Pulling Tid de 1983 él es un contrabajista o sea para empezar así un homage del bajo de Cliff con un contrabajo con cuerdas frotadas no pulsadas ni percutidas y comienza a sonar de una manera bastante clásica bastante fiel la verdad bastante impresionante como para que alguien en un contrabajo pueda imitar por lo menos a Cliff y no solamente eso no solamente empieza a sonar acústico clásico sino que en cierto momento le mete efectos es un momento genial ese la verdad pero por otro lado pues está Unforgiven parte 3 mi canción favorita por lo menos de la trilogía de Unforgiven y es que además me gusta muchísimo como canción de Metallica porque demuestra que James y Metallica en general no hacen discos independientes no se van por lo que más venda no olvidan su música pasada sino que demuestran un crecimiento en la escritura y una especie de continuidad quizás no conceptual a lo largo de sus discos pero por lo menos una especie de silla de crecimiento quizás Unforgiven cuenta la historia de James quizás sea un protagonista hipotético pero al principio Unforgiven y Unforgiven parte 2 muestra como primero este protagonista hipotético decía comienza a culpar a no querer perdonar primero a una persona amada luego a todos los demás pero en Unforgiven parte 3 llega una especie casi de iluminación una catarsis que dice pero no son los demás soy yo mismo al que no me puedo perdonar y desde luego creo que no solo yo sino muchos están esperando que en algún momento salga Forgiven y que ya finalmente se perdone y cierre este pues este ciclo no solamente de la historia sino pues de la escritura tan buena decía de James pero por otra parte es difícil de escuchar porque James Hetfield sigue teniendo este rugido en la voz sigue llegando a los graves profundos de repente por ahí hay 2 3 casi screams que la verdad sigue llegando sin mucho problema pero en este tema si hay ciertos saltos que se nota que le cuesta llegar sobre todo esos agudos de how can I blame you bueno obviamente con el gozarrón de James si se nota como ya le raspa un poco de hecho cuando llega el momento este del clímax de la canción cuando dice forgive me why can't I forgive me si llega decía a los tonos no en ningún momento cae fuera de tono en ningún momento desafina pero si le cuesta ya bastante y pues obviamente obviamente los años van a ser media en la voz de el señor James Hetfield pero pues a pesar de que es un track genial si se siente un tanto de nostalgia finalmente cierran con básicamente las leyendas one y cierran con dos que a mi parecer son las dos perfectas para cerrar esta esta etapa nothing else matters que técnicamente fue la primera canción con arreglos orquestales de metálica recordemos que en el 91 Bob Rock que era el productor fue el primero que escuchó la armonía principal de nothing else matters y el que les propuso dije oigan esta canción da para más vamos a meterle arreglos de orquesta y tanto Lars como James que son básicamente los que siempre están comentando el detrás de la música el detrás de la composición ellos dicen cuando Bob Rock les propone esto ellos dicen pues es que venimos de un thrash un tanto sucio de hacer música quizás no tan pensada a nivel compositivo y el hecho de que hayamos logrado algo con esta canción a pesar de que obviamente en su momento fue muy criticada pero nos hace pensar en lo lejos que hemos llegado y ahora a casi 30 años del lanzamiento de esa canción pues decía se le ha notado no solamente esta casi simbiosis a la que han llegado con la orquesta de San Francisco sino esta sensibilidad musical para hacer todo tipo de música dentro obviamente de su género y finalmente decía Michael Tilson Thomas que el director de orquesta el director principal es invitado para tocar en Enter Sandman él toca los teclados y de esa manera le agradecen a él y pues básicamente cierran este disco y esta etapa según el mismo Lars en junio había dicho que bueno a través de estas sesiones de Zoom a las que ya básicamente nadie es ajeno Metallica había estado muy en contacto no solamente para ver qué tipo de material lanzaban para su público sino para trabajar en un hipotético también posible futuro disco el que sería su disco número 11 de estudio independientemente de lo que cada uno espere que obviamente yo esperaría algo experimental pero pues no creo que sea el caso pero pues bueno yo creo que pronto tendremos noticias seguramente de estos incansables del rock y pues básicamente esos son los puntos generales del disco al ser una compilación de temas pasados solamente habría que mencionar pues creo que estos temas estos puntos importantes como pues el homenaje a Cliff ciertos ciertas canciones que son importantes obviamente los arreglos obviamente de repente pues el escuchar esta voz de James pues ya un tanto afectada por el paso del tiempo pero desde luego creo que como decía al principio Metallica va a estar siempre independientemente del tiempo del momento en el que se se discuta va a estar siempre entre pues las bandas más grandes que han pisado este planeta y en este tiempo tan difícil que pues extrañamos esa conexión con este tipo de bandas tan entregadas a su música y a su público pues desde luego es un poco de esperanza el escuchar este tipo de canciones dos horas y media casi de música buena de nostalgia pura de rock de nuestros años de nuestros años a veces que son más mal vistos por nosotros mismos a veces creo que el hate que se produce en ciertas comunidades del rock y el metal para trabajos actuales de estas bandas es más por una especie como de como de recelo como de de renegar de nuestro pasado con este tipo de música pero pues bueno es parte también de nosotros de los que amamos la música precisamente en fin pues mi track favorito decía un forgiven parte 3 the day that never comes desde luego de manera personal creo que cada quien va a tener su propia visión de este disco así que espero también sus comentarios y que me digan que les parece y que esperan desde luego de esta banda tan mítica tan única en la historia de la música esto ha sido todo de momento hasta la siguiente chau